¿Qué es la vicia? La vicia es un excelente cultivo como fijador de nitrógeno. Es fundamental en este aspecto que esté inoculada con la cepa correcta y lo que hemos medido es que en la medida en que la inoculación es exitosa podemos calcular más o menos un 3% de nitrógeno del total de materia seca que estamos aportando como nitrógeno. Entonces una vicia de 5 toneladas más o menos y bien inoculada podemos decir que el 3% nos está aportando en nitrógeno, son 150 kilos y lo que hemos visto es que en vicia menos inoculada además de que la producción es menor o que no estuvieron bien inoculada, se cae la producción de materia seca pero además el porcentaje de nitrógeno que hemos medido en planta es menor, está alrededor del 2,6-2,7, o sea que la cantidad de nitrógeno aportado es menor. Por otro lado, la inoculación es fundamental porque también hemos medido con el equipo de la FAUBA, de Gervasio Pineiro y de Priscila Pinto en que esa cantidad de nitrógeno que tiene el cultivo es más la proporción aportada por la fijación biológica que tomada del suelo. Entonces se han medido en condiciones bien inoculadas que hasta el 70% aportado por fijación biológica y el tema de la fertilización es un cultivo de invierno, entonces los cultivos de invierno son demandantes en fósforo, es importante que estemos fertilizando el cultivo de servicio porque uno piensa que no, lo voy a poner al cultivo de renta, en realidad el cultivo de servicio lo necesita para su implantación mucho más rápida, como decía es fundamental que el cultivo se establezca rápidamente y hay respuesta en la producción de biomasa, entonces necesitamos que esté incorporada el fósforo en la línea de siembra para ese arranque inicial mayor y que ese fósforo después me lo va a retornar al sistema en el cultivo de verano.